Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son para que te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Yo te amo desde que empezamos Sea de comienzo No es que sea tóxico Soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración Son lo más puro que tengo Vos solo recuerda los regriones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime si esto se corta o sigue El que quiera con vos Que se ajuste lo botines Que yo no te escribo rima Yo te escribo lo que mi corazón pide Su CF mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día Te enrolo y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Tírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Tírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Me acuerdo cuando yo te conocí Ya que dijiste esta noche esta buena Para hacer maldades Te cuento cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ti Por eso Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Cuando yo te asoto Y me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami tú me tienes loco Mami no me dejes solo Siempre rocha nunca checa Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bézame en la boca Andá abajo mami vamos pa' la villa Dale pa' que juntos somos los que brillan Si hago un par de parís de paseo a la chilla Dale tu roque te tengo la mirilla Ey Ea ea Somos los que la comentan Ea ea Siempre rochan un cachetá Vieron que esas filas aparentan Y ya saben que suena brisa la roca Yo soy quien me revienta con humildad Mi estilo es de la calle Y es la que va Mami tú me tienes loco Papi tú me vuelves loca Te gusta cuando yo te toco Papi bézame en la boca La nena no se compara Lleva una vida de suerte Alta pincha siempre clama Cuidado con quien se mete Te mando todo como el Vora.8 Vos sos mi rocha Yo soy tu rocho Los que te tiran mami están tarpados en mocho 24-7 25-8 Yo soy del barrio mami de la PRL Pensé de abajo pero tengo un PM La que tiran la mala seguro porque le duele No tranquila mami porque es la que puede puede Frontea mami, frontea Que traigo turro, me sigo, soy mi Antonella Frontea mami, frontea Y a los que no les gusta esto pa' que les duela Y que Dios me re perdone Pero la única que puedo hablar de fierros acá soy yo Yo soy una guacha que le gusta fumar En la calle en los fierros va a cañar y butaquear El que toque lo tarro el que no sepa respetar Si tu quien se pone el moño le vamos a dar Eh Raka taka 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 Estamos a tu rubia Tu chaval lo mueve despacio Coñerizos de alto descanso Mis compitas dan todo descanso Bailando entre el humo del paso Muevan el roquete Muevan el roquete Muevan el roqete Muevan el roquete 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 ¿Qué honda manga de loro ellos se acostaron hay que acostarlas, eh? Yo soy una guacha que le gusta fumar En la calle en los fierros va a cañar y butaquear El que toque lo tarrocho no sepa respetar Si tú que se pone el moño le vamos a dar Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Toda esa zorra es la perra que más le mete Vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete Fera, mami, dame un break Tanto rotando en el B16 Fera, mami, dame un break Tanto rotando en el B16 Pongo primero a marcha, ok La pongo en parca, soy el rey Pongo primero a marcha, ok La pongo en parca, soy el rey Estoy aquí tranquilito Arronando un poquito Trae un pasacito Tranquilito, despacito Tanto rotando en el B16 Mira como brisa el Chocopop Chocachocale esto todo Que te va a dejar re loco Mira como brisa el Chocopop Chocachocale esto todo Que te va a dejar re loco Agánate tu saca Si no viene Chocopop Tranquilo en la vida Tranquilito, saca toca Agánate tu saca Porque tiene el negro loco Se llama Chocopop Mira que mami, ya chocopop Chocachocale esto todo Mira como brisa el Chocopop Chocachocale esto todo Tanto, esto todo Mira como brisa el Chocopop Chocachocale esto Papapapa Les voy a presentar a un amigo Un negrito bien color Le gusta el revolu' Se pasa brincando de par en par Agánate tu saca Si no viene Chocopop Tranquilita Tranquilita Agánate tu saca Por ahí viene el negro loco, se llama chonco Mira como brisa el choco pop, choca choca lento todo, que te va a dejar re loco Mira como brisa el choco pop, choca choca lento todo, que te va a dejar re loco Mira como brisa el choco pop, choca choca lento todo, que te va a dejar re loco Mira como brisa el choco pop, choca choca lento todo, que te va a dejar re loco Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer, vamos a hacer cochinaje Cuando te busquen las naves Dale ponte exótica por ti pa' que te agraves Tú me tienes gaga, dijo cómo te agraves Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traves Vamos a hacer cruz y naves Cuando te busquen las naves Dale ponte exótica por ti pa' que te agraves Tú me tienes gaga, dijo cómo te agraves Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traves Dale ponte exótica por ti pa' que te agraves Tú me tienes gaga, dijo cómo te agraves Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traves Todos los gachos de The One People iré en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con el caje, quiere que le rompa el caje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo mando hasta del lado, como fuimos blondes, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara, en su mente puti, sabe que me lo para. Pa' mierda en la para, ando con la que hay para. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje, dale ponte exotic a puti pa' que te grave. Tú me tienes dragadito, como te jarrabes, yo sé que eres mi fomana, por eso hasta te traje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje, dale ponte exotic a puti pa' que te grave. Tú me tienes dragadito, como te jarrabes, yo sé que eres mi fomana, por eso hasta te traje. Vamos a hacer par de guacos, china, me tome un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te mira a los ojos como se pone tu tupila, voy a meterte el caje pa' pata, despierta la piscina. Brrr, traje el spray con el teo y la pelto, pa' meterte duro y violento, tus culos se me pega al neve como belco. Y si salta a reclamarte el chip de tajo, baje fuerte, voy a chingarte chulita a lo matón, ya tu salión. Salió sin permiso pa' el vacilón, pa' follarte no me quito lo con mi milón. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer, vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje, dale ponte exotic a puti pa' que te grave. Tú me tienes grabadito como te jarraje, yo sé que eres informana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje, dale ponte exotic a puti pa' que te grave. Tú me tienes grabadito como te jarraje, yo sé que eres informana, por eso a ti te traje. Es el Medinas, pa' la turra y pa' la fina, dale que se repicó compa. Mami, prendete, que nos fuimos a fuego, que nos fuimos al garete, una turra bandolera en la cartera del juguete. Hoy no te salva porque te voy a dar fuerte, hoy no te salva porque te voy a dar fuerte. Te voy a dar fuerte, 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 te voy a dar fuerte. Hoy no te salva porque te voy a dar fuerte, 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 te voy a dar fuerte. Para, 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 vamos a elevándole bien piola, amigo, que se repique todo. Dice, flaca, mira el conjunto capa y vos no te me escapa. Muéve mesa, muéve mesa, muéve mesa, chapa, 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 chapa. Muéve mesa, muéve mesa, muéve mesa, muéve mesa, muéve mesa. Una turra mueve, eso para que no me aburra, quiere que me le pegue la, agarre de la cintura, que mia me lo jura. Y yo, como Rosalia, la estoy dando con altura, con que ? Dura, 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 le estoy dando con altura Y yo como Rosalía le estoy dando con altura Dura, dura, estoy dando con altura Y yo como Rosalía le estoy dando con altura A pillate no duerma, que llego el que la puso a moverla Moverla, moverla, a ella no quieran joderla Que siempre anda lista con su amiga pa' la guerra Si te busco un problema con ella no te sorprenda Un estilo de vida que seguro nunca entienda El padre ya se escapa y con la madre es tremenda Y no la quieran cambiar porque no creo que aprendan Pero en oído llego el que la puso a moverla Moverla, 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 moverla Por en oído llego el que la puso a moverla Moverla, 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 moverla Medina Así que Búscate a alguien ahí que baile la batidora pa' ti Dale, no seas tímida, rompe abusadora Y rompe el suelo con la batidora Dale, no seas tímida, rompe abusadora Y rompe el suelo con la batidora Y bate que bate que bate Bate que bate Bate que bate que bate Bate que bate La batidora Dale Omar, deja el picheo y dale duro, dale al cureo Dale duro, dale, ay no te asandunguea Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Bueno, eso no es, tenía también que culiar. Entonces no te quite que yo voy pa'l culeo, rompe el suelo que yo voy pa'l culeo, culeo. Yo, yo buenas tardes, vamos a pasar a revisar el vehículo, ¿tienen algo que los comprometa? Que me comprometa, tengo porro, tengo quieta, tengo metanfetamini, tengo un paquete. Tengo un par de minacleta, tengo vino, tengo pepa. En el bolsa llevan feta y nos revise la guantera, que eso es toda la careta. Me llamaron los vaguitos y pa' las costas nos fuimos. No nos falta nada de sustancia, estamos activos. Parecemos una farmacia y si la gorra nos corta, tenemos plata pa' arreglar, la hacemos recorta. This is a Remy, bro, nos fuimos. Con el punto al piso llego MDQ, me clavan las miradas cuando entramos al club club. No es COVID-19, es el gorila group. Tu puta tener caso, lo dice el club. Con el punto al piso llego MDQ. Los billes pa' mirando cuando entramos al club club. Tu rara la atrever y mórrame ese cú. Yo ando con toda la banda, no te hagas el go-go-go. Ey. Tengo tuya y tengo que estapar de mi voz. Se re cheta, re manita, tomo todo lo que venga. Los jefes estamos de vuelta, par de yo, par de campes. Esto no es mi culpa que tu banda sin caretas. Yo tengo genética, esa guacha auténtica. Me mueve ese culo y se viene para atrás. Atlética, un culo de estética. Que se sube pa' la gira que le vamos a dar. Yo tengo genética, esa guacha auténtica. Me mueve ese culo y se viene para atrás. Atlética, un culo de estética. Que se sube pa' la gira que le vamos a dar. Vi Apple. Con el punto al piso llego MDQ. No claman las miradas cuando entramos al club club. No es COVID-19, es el gorila club. Tu puta tiene arcada, solo dice el club club. En la manzana está para MDQ. Los giles están mirando cuando entramos al club club. Quiere joder las piagas pa' mostrar tatu. Ando contra la banda, no te hagas el go-go-go. Quiere matar las ganas, te busco, quédate ahí. Que ando con el manzana y tienes al piso el GTI. Me gusta la marihuana cortesana como a mí. Ya recomiendo a la mía para mí que en media vida. Una rubia un poco tímida, otra que le encanta street. El novio no le sirve, pero mi amigo John sí. El premí de MDQ con el punto al pi. No fuimos mundiales como el cuncher con la G. Fea, gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. Las guachas están contándome la teca. Fea, gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. La guachas están contándome la teca. La ranger bien alta, los autos al piso. Si llegamos al baile, no pido permiso. Vos siempre nervioso y yo re tranquilo. Tomando un Black Label me siento el lleguito. Y las chombas son la coste, la Netflix con resorte. Y toda mi bandurrita rima con la corte. Que el tranza se repopo y que no está con la prote. Quiero tomarme algo encima de ese escote. Y entonces... Fea, gritan cuando llego a la discoteca. Los pibes cocinando la manteca. Las guachas están contándome la teca. Fea. Son azura, todo ritmo solo es cuando suena el nova. Me escuchan tiki tiki y también un par de zorra. A todos estos cachorros ya les llegó la hora. Mi banda está activando arriba de un bora. Unos pares que lloran, una turra que enamoran. Y la cumbia 420 que te hace mover la cola. Y vos dale, me dices dale, turro hasta abajo, mándale. Vos sos mi preferido, yo no compro con chacales. Se te hacen los chorros y son todos de manuales. De manuales. Y vos dale, me dices dale, turro hasta abajo, mándale. Que estamos a todo ritmo junto a DJ Alex. La gata se está suelta y esta noche todo vale. Todo vale. Butanera, pónete la butanera. Pícame lo que tengo en la billetera. A seco hoyo, córtalo con tijeras. Putaquera, pónete la butanera. Pícame lo que tengo en la billetera. A seco hoyo, córtalo con tijeras. A esa amiga uchita le gustan los pilotos. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto. Le gustan los turritos con cadena de oro. No compra con los yetos, no compra con los loros. Y ando empilchado de la coste. Me encanta cuando sirve el postre. Me gusta verte tenudita. Que pida chirlo en la colita. Me gusta que sea atrevida. Que vaya al prende sin la jinta. Y haga movida, haga platita. Cuando la ves de lejos saben que... Putaquera. Me gusta cuando en la chata le manda primera. De todas estas turras vos sos la que me llega. Yo soy el que te gusta, ese no va y te resuena. Putaquera, pónete la butanera. Pícame lo que tengo en la billetera. A seco hoyo, córtalo con tijeras. Me gusta, pónete la cortita. Pasa, pónete la cortita de oro.